La producción de Don Padrillo hizo una nueva presentación de la película en donde se proyectó la primera película, los cortos y la segunda película. Y todo lo recaudado en esta ocasión fue por la venta de entradas de nueve instituciones que acompañaron. Además se hizo venta en el propio Teatro Roma y de esa recaudación se distribuyó en partes iguales con las nueve instituciones. Nos acompaña el señor Alejandro Lemos del Teatro Roma que ha colaborado, la municipalidad ha colaborado con nosotros muchísimo desde cedernos la sala, el sonido, la proyección, ayudarnos con la venta, un montón de cosas así que estamos realmente muy agradecidos con ellos y por supuesto con todas las instituciones que colaboraron en este esfuerzo de venta. Es importante destacar que el 100% de lo recaudado llega a las instituciones. Esto es gracias a aportes como el de la municipalidad y de muchos particulares que entendieron la propuesta y apoyaron y donaron su esfuerzo para que las cosas funcionaran. Queremos destacar en esta oportunidad cada institución a qué va a destinar esos fondos para que la gente que colaboró y que quiso apoyar esta propuesta sepa qué destino se le va a dar. Nosotros estamos encantados de haber participado porque este beneficio nos cubre las necesidades de poder terminar un taller que estamos haciendo para los niños que van en el turno tarde. Agradecemos al Rotary Centro y a todos sus integrantes y a todos aquellos que han colaborado con esta institución para que los beneficios lleguen a nuestros niños y adolescentes. Así que nos queda nada más que seguir con esta lucha y seguir poniendo a Iris en el centro del escenario. He venido acá a agradecer al Rotary porque como siempre nos ha ayudado y nos sigue ayudando y lo que nos han dado va a ser destinado a la formación de los bolsones de alimento que se entregan semanalmente a las mamás. Realmente esto es una ayuda que nos permite seguir creciendo y seguir ayudando a mamás y sus hijos desnutridos para que puedan haber, aparte de la alimentación, una buena promoción humana y así llegar a superar este flagelo de la desnutrición infantil. Que si no es un porcentaje muy alto, sí es algo que deja secuelas que en el futuro la sufrimos todos los ciudadanos. Muchísimas gracias al Rotary y bueno, seguiremos acompañándolos.